Este video lo vamos a titular Por favor De una manera no vuelve a mister Por favor, de una manera no vuelve a mister Por favor, de una manera no vuelve a mister Siempre le digo desde la trastera, pero hoy voy a venir aquí a escucharle Gracias por ver el video 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 ¿Puedes darle una moneda para que siga sonando el acordeón? no dásela. ¿Puedo darle una moneda a la acordeonista? ¿Se la puedes dar? Al final te la voy a tener que dar yo toda. ¿Puedo darle una moneda a la acordeonista? ¿Puedo darle una moneda a la acordeonista? ¿Se la doy yo y se la da a usted? Perdona, chicos. ¿Debes ir a una moneda a cada una a la acordeonista? Toma, te la doy yo. No, no tienes que darse. Bueno, esto no tiene sentido. Se lo doy todo yo. Amigo, ese es un artista. Gracias, señor. Muchos saludos. Y pídela bien, ¿eh? Que tiene que sonar. ¿Siempre le digo por allí? Hoy digo, hoy cruzo. ¿Cómo se llama? Fernando. ¿Está en Rumanía? Sí, sí. Tiene el acento. Muchos rumanos en España. Sí, sí. Mucho, mucho. ¿Tienes mujer? Sí, sí. Tienes mujer. ¿Usted? ¿Usted tiene mujer? Sí, sí, sí. Gracias, amigo. Muchas gracias. Muchos saludos y suerte. Bueno, Fernando. Yo, Raúl. Hasta luego. A ti, Raúl. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien ha entendido algo de lo que acaba de pasar? A ver si me ha quedado el dinero para comer con sándwich. A ver si me queda el dinero para comer con sándwich. A ver si me queda el dinero para comer con sándwich.